Hola, hola, ¿cómo están? Esta es la escritura de la mamá de Kim. Vamos a hacer su grafología, pero también vamos a hablar del lenguaje corporal en la entrevista que le da a Mafia, en donde dice, no hombre, el problema de la investigación fue que yo traía lentes. No, no, no. Una investigación no se termina porque trae los lentes, sino porque no hay suficientes datos de prueba. Yo soy Marifer Centeno, sean bienvenidos. Deje por favor su comentario. ¿Cree usted con la investigación se puede terminar porque una persona trae lentes o porque no por todos los datos de prueba suficientes? Esta es la escritura en aerosol que tiene la mamá de Kim. Lo hace sobre una barda. Quiero que vean que pone la palabra justicia. Hay que tomar en cuenta que no es la misma práctica la que tenemos al escribir a mano, que incluso cuando usas tanta computadora hasta pierdes un poquito como esta facilidad motriz. Y pues cuando te enfrentas, por ejemplo, a un gis, cuando te enfrentas a un pizarrón, cuando te enfrentas a esto, bueno, sí hay un... pero la esencia se mantiene. Hay una menor destreza, pues. Ahora, esta escritura que es tan vertical es el reflejo de una persona que es terca. La mamá de Kim no va a quitar el dedo del renglón de lo que le interesa. La letra, si se fijan, es mucho más redonda. ¿Por qué? Porque es una persona muy visual, pero es una persona que es intolerante a la crítica. Es como pensar en una persona que está como muy recta. Bueno, pues no va a ser una persona tan flexible. Es una persona inflexible. Es una persona que además empieza las cosas con muchas ganas y luego decae. Por eso empieza la jota de justicia gigantesca y se va haciendo cada vez más chiquita. Se le conoce como escritura de banderín justamente porque forma una especie de banderín porque se va haciendo cada vez más chiquita, más chiquita la escritura. Se convierte justamente en una escritura en forma de banderín. Ahora, quiero que veas cómo está remarcando. Por lo tanto, es una persona que no va a dejar las cosas a medias. Me queda claro que más allá de pintar o de hacer estos carteles, pues lo importante es presentar ante la autoridad correspondiente los datos de prueba que sean necesarios. Es mucho más importante que hacer este tipo de cosas. Sin embargo, creo que hoy por hoy ella se da cuenta de la importancia de los medios de comunicación. Y quizás es por eso que está dando tantas entrevistas y es por eso que quizás está abriéndose de esta manera. Me parece que todo esto, bueno, es parte de la desesperación natural que está sintiendo esta mujer, sea verdad o no. O sea, la desesperación puede venir con las dos situaciones. Ojalá, y lo digo de verdad, que todo esto sea una pesadilla, un malentendido, sobre todo por el bien del menor. En las últimas horas me han preguntado que por qué no subí el audio de la niña. Pues por supuesto que no, claro que no, claro que no, me parece que eso no. Podemos hablar de las personas adultas lo que queramos, pero no podemos hablar de con quien hay que tener muchísimo más cuidado. Si en algunas personas no cabe la prudencia, bueno, vemos otras que tenemos otras ideas. Vemos a la mamá de Kim, que además, fíjate qué cosa más interesante. La escritura parece que es recta, sin embargo, sube y baja, sube y baja. Es normal un estado de ánimo como el que está atravesando esta mujer. Yo soy Marífer Centeno, les agradezco muchísimo. Nota cómo hay un puntito, piensa mucho para tomar una decisión. La letra es muy ancha, es exagerada. En la vida privada hay que ser hasta platicadorcísima. Es apasionada, es entregada, es muy visual. La información le entra por los ojos, las cosas tienen que verse bonitas, las cosas tienen que verse estéticas. Y bueno, pidamos respeto para todas las partes y dejemos que las pruebas periciales hablen por sí mismas. Y si gusta usted estudiar grafología o mandarme su letra o sus dibujos, hágame favor de mandarme un mensaje directo. Y en mi perfil además están todos mis datos. Este es un tema durísimo, durísimo, durísimo por donde lo veas. Furiosa es poco, es un lenguaje corporal absolutamente a la defensiva, el de la mamá de Kim, pero vamos a verlo juntos. Este es un rostro de furia. Quiero que notes no solamente las expresiones faciales, sino el tono de la voz. Quiero que escuchemos exactamente lo que dice la mamá de Kim, que dice todo fue por los lentes, todo fue por los lentes. Jamás pensé que por ponerme lentes me iban a criticar al llegar al nivel de pasar de ser una víctima indirecta, porque en este caso es mi hija la víctima. Así es. A pasar a ser una cómplice, a pasar a ser la culpable, a pasar a ser de lo peor, únicamente por haber usado lentes. Desviaron toda la atención que es la niña, que es la denuncia que estamos haciendo y ahorita todo se fue por QC. Ella durante la entrevista menciona que todo se fue a la basura, por decirlo de la mejor manera, por el tema de los lentes. La realidad es que no es cierto. Los datos de prueba son los que configuran una investigación, no traer lentes o no. Seguramente en la posibilidad de hablar del lenguaje corporal en la prueba psicológica, sí sería tomado en cuenta. Es decir, sí, los psicólogos, los peritos mencionan ahí, llegó vestida de tal forma una mujer que se veía limpia en pleno uso de sus facultades mentales. Ahí hacen las anotaciones pertinentes, traía lentes oscuros. Eso sí se menciona dentro de la declaración. Otra cosa que es importante mencionar, tenemos un rostro que además la mirada, la mirada, La mirada es de furia. O sea, si tú lo ves, parece que se le van a salir los ojos del coraje que siente. Yo no estoy diciendo que el coraje se ha fundado o no, ¿no? Creo que cualquier madre estaría en una situación de estrés espantoso, ¿no? De pasar de ser una víctima indirecta. Pasar de ser una víctima y en ese momento, en ese momento se agacha. De alguna forma esto demuestra que siente vergüenza por lo que está viviendo. Porque en este caso es mi hija la víctima. En este caso es mi hija la víctima y en ese momento abre más la boca, levanta una ceja, nos está desafiando. Cuando tú levantas las cejas se le conocen como gestos de reconocimiento. Levantas las cejas para decir, pues aquí estoy, ya llegué. Cuando tú levantas una ceja se le conoce de desafío. Así es. A pasar a ser una cómplice. A pasar a ser una cómplice y ahí el rostro se convierte en furia. El rostro de la furia, el rostro de la ira, son ojos entornados. Quiero que veas cómo adelanta los dientes, cómo hay tensión, sobre todo en la parte inferior del rostro. No hace contacto visual con mafián. A pasar a ser la culpable. A pasar a ser de lo peor. Únicamente por... A pasar a ser de lo peor. ¿Qué problemas hay en la comunicación no verbal de la señora Dulce? Cuando tú tienes un mentón levantado, es un mecanismo de ofensa. Sin embargo, se puede confundir con prepotencia. Por lo tanto, no logras conectar, no logras comunicar. No genera la misma empatía que ponernos al tú por tú con el mentoncito horizontal. Haber usado lentes. Entonces, vieron toda la atención que es la niña, que es la denuncia que estamos haciendo. Y ahorita todo se fue al... Todo se fue. Y la vemos convencida que todo se fue por los lentes. La realidad, y repito, son los datos de prueba. Es la evidencia. No solamente son los lentes. Los lentes son un comentario que, claro, que sirven para protegerte. No solamente del sol, sino cuando tú no quieras que se va tu tristeza, tu miedo. Son también considerados un accesorio de poder. Todo esto es importante mencionar que no es una opinión personal. A mí me parece que no ha sido lo suficientemente clara al comunicar. Y esto hace que su mensaje no tenga esa contundencia y esa fuerza. No sé qué opinas tú. Yo soy Mari Fercenteno. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Les deseamos lo mejor a Kim. Porque la única y verdadera afectada es la niña. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Que el centro es la niña. Yo entiendo que la mamá menciona poco y se refiere la niña, mi hija. Y se refiere incluso con cierta lejanía en este momento. Porque está muy preocupada por la situación que ella está viviendo. Y también es absolutamente comprensible. Vamos a esperar a ver qué pasa con los días. Es un lejo corporal retador. Es un lejo corporal absolutamente a la defensiva. Y repito, que una investigación se vaya a la basura, por decirlo de la mejor manera. No tiene absolutamente, no es decisivo los lentes. No son decisivos los lentes. Son los datos de prueba. ¿Qué pruebas ha aportado? ¿Qué han dicho los peritos de la fiscalía? Eso es lo importante. Y, pues, si gusta usted estudiar lenguaje corporal o ser idioma, grafología, hágame favor de mandarme un mensaje directo. Ya tienen todos mis datos. Creo que sí es importante tener en cuenta, por ejemplo, tener toda la claridad que lo que sí está sucediendo es una tragedia. Es algo terrible. Tenemos que darle la visibilidad y darnos cuenta que la mirada no debe estar ni en la mamá, sino en qué va a pasar. Y cómo, pues, cómo darle toda la visibilidad al bien superior del menor. Eso es lo más importante, el bien superior. Yo les agradezco muchísimo estar aquí el día de hoy. Es que te juro que estoy grabando este video muy noche porque no puedo ni dormir de pensar que... No, no, no. Una investigación no termina por los lentes. Es una investigación tiene como característica, pues, los datos de prueba. Es un rostro que corresponde más a disgusto y a enojo que a tristeza. No vemos lágrimas, pero sí vemos un dedo que dice, mi verdad es la única. Mi verdad es la única. Ella es la mamá de Kim que sale con estos lentes oscuros que tanto reflejan protección como también un mecanismo de defensa. Y, por supuesto, por supuesto, está ocultando, ¿no? De alguna forma está protegiéndose, está ocultándose. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que tenemos que estar como sociedad dando la visibilidad y buscando la verdad. Más allá de buscar culpables, creo que... Que claro que se trata, ¿eh? Pero no señalar por señalar, sino que hay una verdadera argumentación. Vamos a verla juntos. Ella es la mamá de Kim, una mujer que luce desesperada, trae lentes, los lentes mandan un mensaje, un mensaje de poder. Es un rostro que representa más disgusto que tristeza. ¿Por qué? Porque el mentón está levantado por el tono de la voz, que es el 35% de la comunicación. Repito, los lentes tienen que ver con un reflejo no solamente de poder, sino también con un mecanismo de defensa. El movimiento, el movimiento, la forma en que tiene el brazo, se le conoce como un movimiento barrera. Está el brazo apoyado en el escritorio y además cerrando la comunicación con el micrófono que le está entrevistando. ¿Por qué fue hasta lejos? ¿Por qué no se puso enfrente? ¿Por qué no dijo la directora? Primero son los niños. ¿Por qué lo protegió? ¿Por qué no dijo la directora? ¿Por qué lo protegió? Y adelanta los dientes. Vemos a una mujer con un lenguaje corporal de rechazo, con un lenguaje corporal de disgusto. En ningún momento vemos lágrimas. ¿Y por qué él tiene los videos? Por eso me parece que corresponde más a disgusto que a tristeza. En efecto, no hay lágrimas. Tampoco se pone roja. Está verdaderamente enojada. Vemos cómo en algunos momentos hasta las palabras cambian. Es decir... ¿Por qué lo protegió a él? ¿Por qué le protegió a él? Y nota cómo las palabras las dice con coraje. Las dice con verdaderamente un gran encono. ¿Y cómo no? ¿Cómo no después de lo que pasó? Yo creo que es absolutamente comprensible. Vemos cómo le está dando... De alguna forma está en contra de lo que le están viendo. O sea, en contra de Dios. Si en este caso era mi hija la que lo estaba identificando. ¿Por qué si nosotros sí nos acercamos? ¿Por qué si nosotros sí nos acercamos? Y hace un rostro de asco cuando se refiere a la escuela, cuando se refiere al director. En redes dicen que esto tiene que ver con el padrastro más que con los directivos o con las personas que trabajaban o trabajan dentro de esta escuela. Es una mujer que está absolutamente disgustada a la defensiva, enojada, dispuesta a todo. Me llama la atención, en efecto, no está roja. No hay cambios aparentemente en la coloración ni del rostro ni del cuerpo. La postura es barrera. Los lentes. Los lentes de quien dice, ¿por qué trae lentes? Mira, puede ser que porque estuvo llorando, pero sí es un mecanismo de defensa que no permiten. ¿Qué son los ojos? Pues los ojos son justamente el espejo del alma. Se asocian con poder, pero también con un tema de protección. Nota lo que está diciendo la barbilla. Una barbilla horizontal es porque me siento en igualdad de condiciones. Una barbilla levantada es porque estoy a la defensiva y porque en este momento estoy dispuesta a todo para defenderme. ¿Por qué enseña los dientes? Como si quisiera morder. Porque imagínate cuánto coraje siente esta mujer. Repito, hay quien dice que fue el padrastro. Hay quien considera que fueron los maestros. No tenemos certeza. Lo que sí me llama la atención, cuando hay congruencia, las tres zonas de la cara, me refiero a la zona inferior, a la zona media y a la zona alta, tendrían que decir lo mismo. Estoy enojada. Pero nota como mi nariz, como mi boca y como mis ojos van a decir que estoy enojada. Ok, pero si te digo, estoy muy enojada, pero los ojos dicen una cosa y la boca dice otra, pues el mensaje no es contundente y la comunicación no se logra como nos gustaría. No, no hay lágrimas. Sin embargo, esto no quiere decir que puede pasar por etapas en un primer momento de enojo. No me voy a callar hasta que esto se haga justicia. No me importa. No me voy a callar. Yo creo que es una mujer que está dispuesta absolutamente a todo y que estamos en el inicio, en el inicio de algo que es tremendo y terrible. Yo soy Marifer Centeno. Los quiero muchísimo. Repito, hay señales muy claras que hay que tener en cuenta cuando cuando tú sientas que un que un menor tuyo, que alguien de tu familia está pasando, está pasando por una situación de esta naturaleza. Lo que diga no me importa si se declara cien veces inocente, es mi hija la que lo está refiriendo y yo como mamá le voy a creer a mi hija. Ella tiene toda la razón en creerle a su hija, dice que su hija está diciendo lo que puede. Y le pide por favor que investiguen con una postura cerrada, con el dedo índice, señalando, ¿no? Vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa, pero definitivamente ella no está dispuesta ni a negociar ni a cambiar de idea y mucho menos pensar que puede ser el padrastro quien esté detrás. Esto lo tendrá que descartar la autoridad, no nosotros. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno.